Bueno pues hola que tal gente, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo al let's play de Fallout 4, diario de supervivencia Estamos en la sede del ferrocarril porque vamos a hacer una de las misiones que nos ha dado el Dr. Carento Porque faltarán como 2, 3 misiones como mucho para levear Voy a hacer esta misión del Dr. Carrington y luego tengo pensado avanzar un poco la trama principal Para que lleguemos a Good Neighbor y en Good Neighbor empezará otra racha de misiones Así que si recordáis el final del último episodio lo que ocurrió era que tenían a alguien del ferrocarril retenido Entonces tenemos que ir al punto de intercambio que está como muy al sur Este es el refugio 92, refugio 81 y porque lo tengo marcado en el mapa Tengo creo que 2 misiones marcadas Ah, marcar un Mila, esas misiones son infinitas y da igual lo que haga Es posible que crasee, es muy muy posible que crasee Pero va, Hardware Town Bueno, pues crasea el juego, no puedo hacer viaje rápido, no sé qué le pasa ahora Estoy por aquí He encontrado problemas Estoy yendo hacia el objetivo, pero intento buscar el submarino Creo que estoy cerca, no tardaré en encontrarme, ¿no? Pero Ojalá apareciera un garacudo para arrancarle las piernas Mika, qué putra he tenido, tío Ha sido desastroso Dime que no está el perro detrás mío, por favor A ver, no quiero sustos ¿Fatiga por qué? Hambre ¿Dónde te has metido? ¿En serio? Hambre, ahora, en esos momentos Jane era tu nombre Te entra puta hambre No sé si yo te encuentro antes y te mato Champion Joder ¡Has tenido que mutar! Dios, qué pocas balas me quedan Se acabó Munición del 44 Ya tengo una La de Kellogg Voy a tener que ir a comprar munición de 10 milímetros en breve Se acabó la pistolita Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás ¿Por qué tengo que meter aquí? Ni siquiera tengo que pasar por aquí Podría haber de un puto rodeo Uno de los que mata creo que se ha ido para el... Oh, oh ¿Eso qué es? Es un bestia supermutante No debería... Lo que pasa es que lleva la armadura A ver si me mira Estoy bien cuidado O sea que aún queda otro más Podrían venirme por las... Encontraré pronto, humano Ojalá Rodear por el agua no parece buena idea Estás aquí, estás aquí Y tú es que... Y tú estás aquí también Los dos estamos aquí, ¿ves? Ya tenemos algo como podríamos ser hasta amigos Eso es pegamento ¿Dónde estás exactamente? Yo no puedo olerte Yo no puedo olerte Eso es una putada muy grande ¿Qué hace un supermutante con un rifle láser? Puede que haya aquí un... Voy a intentar asegurar el headshot Se hace de noche, mierda Vale Es que son cervezas de verdad Quiero la botella vacía Ya sabéis Para luego llenarla de agua Y que sea purificada Tenías un tablón Tampoco me vas a hacer gran cosa Oh, me bajan los frames No recordaba esta zona Tengo ya Marcados Tres sitios Que con viaje rápido Me voy a... Me como un craseo Y uno por desgracia Es toda la parte sur A Diamond City Es craseo Vea, había Un grupo de supermutantes cerca Dudo mucho que por aquí haya Algo Quiero más que nada Tener la localización No me gusta Enjambre bot Quieto Venga Chave Joder los frames Coge la localización Y vámonos Torre de aduana No me apetece empezar Automatron Aunque de hecho Seguramente el robot de Automatron Nos está esperando A tomar por culo Voy jodido De munición De 10 milímetros El rifle de caza No quita tanto Como antes O sea que voy a rodearme Pues Todo inundado Que asco Me he puesto Una marca Más o menos Un bonito sitio Me cago en la puta No me cargó Me cago en la Que susto Me he llevado A ver si desde aquí Desde el muelle Consigo ver El puñetero submarino Eso no creo que sea El submarino Ya está El Pritwen ¿Puede ser eso? ¿O es una torreta? ¿Se me pita De que es eso? Dios Es que se hace una carga Tan poco Que mirad como están Los cuerpos esos Que deberían estar ahí Tumbados ¿Qué ha pasado aquí amigos? Gracias por la munición Tengo escopeta ¿Verdad? Sí Tengo una escopeta De combate Que cojones Oh vaya Vaya batalla De acampar Están aquí Montando los Enjambre bots El top house De Sam Hop Allá hay luces Si eso es lo que creo que es Se confirma mi teoría De donde estoy yendo Sí Tú y yo estamos buscando Lo mismo ¿Verdad que sí? Ha sido una pasada ¿Has visto algo por ahí? ¿Lo has visto? ¿El enorme ojo en el agua? ¿Dónde lo viste? Por allí Detrás de los barcos naufragados Sigue asomándose Por encima del agua Oye ¿Crees que será peligroso? Todavía no ha atacado a nadie Pero podría estar a la espera ¿Quién sabe? Por si acaso No se te ocurra acercarte nadando Seguro que está hambriento Pero esperando por algo más grande Ahora que estás aquí Seguro que nos enviste E intenta comernos Solo que sacarás un arma Y lo matarás a tiros Y quedaremos cubiertos de tripas Y cosas así Sería una pasada Menuda imaginación tienes chaval No lo he imaginado De verdad Ve a verlo con tus propios ojos Habrá que ir Vale Era esto lo que buscaba Aprovecho también Ya que estoy aquí Y aunque creo que igual Hay ¿En serio? No Vale, ahí estoy A tope de irritación Las botellas de agua Prefiero llenarlas de agua purificada No llenarlas de... Te tengo El Yangtze Llevo tiempo buscándolo En varios capítulos Quería haber venido aquí Y es que no lo encontraba No pasaba justo por el punto exacto Mira que sé más o menos Donde está Pero no lo encontraba Vamos a equiparnos Ah, pues he enfermado Y no me he dado cuenta Parásitos Me he puesto resistencia Ah, mierda Espérate un momento Es que si fuese otra cosa Pero parásitos Yo te he visto hablar Con niño del muelle Nadar aquí Tú pareces Capaz Pero no amenaza No Vienes en... Heping A... Paz ¿Quién eres? Shao Capitán de la Armada China Navego en Yangtze 31 Este es Kianting Submarino Mi bonita nave Habla palabras feas sobre mí Si quieres Pero mi Yangtze Habla de él con respeto ¿Qué haces aquí? La guerra terminó Hace mucho Y mi Yangtze no tiene Baobu No tiene tesoro No hay para saquear Vale Me has pillado Estoy buscando suministros Respuesta honesta Shao agradece tu verdad Xie Xie ¿Cómo puedes ver tú? Aquí hay poco valioso Tu llegada es buen Xin Yun Para mí Necesito Ayuda ¿Sabes? Yangtze no puede Navegar ¿Tú me ayudarás a arreglar? Deja que lo piense Sí Claro Solo quiero ayudar a mi bonito Kianting Hacer que mi Yangtze Pueda navegar Si hacemos funcionar reactor Creo que bastará Hay daño en un... Amortiguador Daño malo Necesita uno nuevo Tengo información Inteligencia De la guerra Amortiguadores Están en unas instalaciones Llamadas Siderúrgicas Sarus ¿Qué saco yo de esto? Pensé que nuestro trabajo Era justo Veo que eres como los mercenarios Claro Ayúdame No, no Tú no obtienes nada De Sao Pues nada Voy a marcarme la misión Voy a quitarme esta Para no marearme Opté las barras de amortiguación Pero me manda afuera A ver Qué narices pasa Igual están fuera Pero no lo recuerdo ya ¿Sí? Voy a ojo No me has advertido De lo que voy a encontrarme Aquí abajo Pero más o menos Me lo encuentro Donde haya un necrófago Hay más necrófagos Puedo acceder aquí Abrirme a amparo Voy a tragar Voy a tragar Radiación como un imbécil Eso te lo digo también Acordaros Barras de amortiguación Amortiguación Y no tengo ni puñetera idea De esto amigo De cómo es el inglés A ver por aquí que hay Porquillas Bien Y un poquito más Voy a tragar Voy a tragar aquí de todo Voy a echarme un rat X Me va a dar sed ¿Qué? Cinta americana Desbloquear experto O sea que me puedo olvidar Radagüey Rat X Rat X Estoy escuchando Un bichillo por ahí Un necrófago Las balas tío Las balas Que se están yendo Poco a poco Del otro lado Perfecto No falles y ya está Necesitamos las balas La primera bala La voy a fallar ¿Puedo pegarles en la cabeza Con el bat? Sí Pero Uh Viene otro Pero la primera O la segunda bala Las voy a fallar Oh Agua purificada ¿Está encima mío o abajo mío? Es que suena estúpidamente cerca mío Lo he levantado de la hostia que le he metido Chapas 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 Mirad el 38 Hombre sí Hostia Pues sí Pues sí Lo que pasa es que recuerdo que esta pistola no es que quite mucha vida Pero igual me he sacado un apuro ahora mismo Que voy tan Fastidio de balas Esa es una unidad de sangre Pensaba que era No la vi No tiene pintada que en la lavandería haya Barras de lo que cojones quiera el otro Ahora enfermería Aquí puedo encontrar algo interesante No podré con el código Valentine ¿Cómo te estoy echando de menos? Munición de 10 milímetros Bien Sí Sí Ya al mismo sitio Vale Vamos al piso de abajo ahora Que antes no bajamos Cuando entramos al principio Vale No veo aquí nada de lo que pide Una barreta Voy primero por aquí Para fabricar armas Un montón de basura Un montón de basura Un relé Y nada más Vale Tienen esos dos fuera Tampoco tiene sentido que sean tripulantes chinos Y lleven ropa De la que llevan los necrófagos Ahí En vez de ahí No nos podían haber puesto desnudos Como hicieron en la base A maestro Había algo chulo aquí Veo pistolas de 10 milímetros Veo granadas Veo un rifle láser No es que haya gran cosa Hacia dónde vas Oh mierda Es un puto resplandeciente No tuve bastantes con ellos la última vez Vale Vamos con todo Dos Tres Es lo que os digo Los dos primeros tiros Los voy a fallar siempre Aunque tenga el bats concentrado Y tenga la probabilidad Contraseña Me llevo el sombrero La ropita creo que solo la podéis conseguir Si matas al Al tío de antes Con la contraseña Creo que es para acceder exactamente Donde antes había una Un ordenador en una puerta roja Pero bueno Oh ni te acerques ahí Ni te acerques ahí De hecho es más Corre Aquí digo Lo que pasa es que antes estábamos En el piso superior Antes estábamos en este lado Esto sencillamente vuelve No me gusta esto Buena radiación Que te cagas Vamos Vamos a ir arriba A hablar con el jefe Chino otra vez Dame esto Que no te cogí Además son antibióticos Que son caros de cojones Y hay pocos Para arriba Espera un momento Aquí hay Aquí no había nada Aquí no había gran cosa La espada oficial chino Lupa Agua purificada Agua purificada Eso es Es un cartón De cigarrillos A ver Vamos a hablar con nuestro amigo El chino rey Chin chanchun Sao Sao Después de tantos años Puede que consiga ver mi hogar otra vez Querido Querido Pues no se Ah coño aquí Terminal del reactor Pues estoy fuera Y vamos a tener que abrocharnos Mucho los cinturones Porque acabo de darme cuenta Donde tengo que ir Para Para reparar el submarino Y me mandan Aquí arriba Y aquí arriba ¿Qué hay? Aquí arriba lo que hay Es una forja Y Está abajo justo La granja Finch Que tenemos una de las misiones Que además dije en el video pasado Esta la dejaré para el final Pues parece ser Que lo de dejarlo para el final Va a estar Muy Muy complicado Entonces lo que voy a hacer Ahora mismo es Voy a hacer la misión A la que íbamos Del ferrocarril Voy a pasar por Diamond City Para reponer munición Hidratarme Y todo el rollo Y luego iremos Rumbo al norte A intentar conseguir Esas piezas Y de paso A ayudar a la gente De la granja Finch Así que Ahora nos vemos Vale Debería estar ya cerca Así 100 metros De De donde están las órdenes Que no En lugar de la misión Lo que pasa es que Claro Aquí todo es Zona desconocida Hay una estación de metro Que me gustaría Desbloquear La ubicación Para poder intentar Hacer viaje rápido En ella Dios como me gusta Este juego Con los colores otoñales Que tiene También el mod De la hierba Esta Ayuda bastante Porque si no El suelo Sería todo Tal que así Todo esto Plano Eso es un No Eso no es un Brahmán Eso no es un Brahmán ¡S-s-s-s-s-s-s-s-d-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s.,-s-s-s-s-s..nee-s-s-s-s-s-sit-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-sal-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s Paciencia, quiero pegarle la cabeza, si le pego la cabeza ya está hecho. Ahí estás jefe, estoy en cuidado, algo ha escuchado mi disparo. ¡GRANADA! Saca el arma, saca el arma, saca el arma. Ah, la tiene sacada, vale. Jejejeje. ¡Fuck! Por una vez la altura no me dio ventaja, ese desnivel casi me jode todo el vals. Bueno, la buena caza. No sé la vida que me quitarán, pero no me apetece que me pegue un Yawai. Ese es el que maté, ¿no? Es un sitio bonito. ¿Por qué no hay gente aquí? ¿Por qué no hay gente aquí, mis huevos? No hay gente, ¿esos son sistemas de armas? He encontrado a la gente que vivía aquí. No sale, ¿o qué? Ahí estás. ¡Ah! Creo que hay dos. Sí, hay un ecráspago salvaje errante también. ¡Oh, mierda! Mejor no llamar la atención. Matar a otro. Quería matar al resplandeciente. ¡Maldita sea! ¡Oh, se ha enfadado! Me ha visto. Oh, vete. Me ha visto el que no me tenía que ver. Me ha visto el robot. Mira tú, a ver si no lo cuento Es que si baja es que me pega un visilazo y me mata No sé con qué se está peleando Pero como baje aquí y me mete un visilazo Adiós Informe de Mirno Me encuentro el agente Mirno Es que me sobren las balas pero ese resplandeciente le tengo ganas Si es que están encerrados Tienes un concentrador No, eso era para otra cosa Qué susto me he llevado No, eso es lo que se me ha llevado a ver ahhh cabrón cierra sal no explota mejor toc toc no hay información de este sitio que paso aquí esa gente ahí encerrada esos micrófagos tú aquí atrincherado eso es una trampa necesito dormir horquillas agua purificada no sé este sitio seguramente tenga alguna historia esto no era para no era de los micrófagos era de este tío es un sitio muy chulo para montar una base una barrera circular alrededor eso brilla porque es verde o brilla porque hay un resplandeciente también no sé veo un buen sitio pero vale vamos a rescatar a nuestro amigo Mirlo a ver dónde está y a ver si no me revienta el sueño por el camino vale pues estamos por Bunker Hill he aprovechado aquí para beber agua comer tranquilamente visitar a uno de los mercaderes concretamente a Carla que es chatarrera y entre varias cosas pues vende vende municiones aquí ya tuvimos un follo con los enjambre bots de automatron esperemos que nos sigan aquí necesito ir en esa dirección este muerto de aquí no me jodas tú que es Stockton me debes una tengo tres caravanas que recorren la vete vete que bien no me han reventado que va no me han reventado que va a ver si le puedo dar en toda la mocha la puta mierda de la hitbox tío el viejo Stockton intuyo que habrá vuelto a morirse por qué me pasan a mí solo estas cosas no te han desmembrado no ahora te resucito voy a tener que hacerme cargo de ellos madre de dios tú la que se están pegando aquí madre mía donde estoy metiendo los robots te ven muy rápidamente ¿la que se están pegando? tiene un defrazer me llevo yo la experiencia voy a intentar ganar un poquito de altura no es que haya mucha esto es una gilipollez y tanto vale, quedan dos más el protectron ha muerto no, el protectron no ha muerto el protectron lo que ha hecho ha sido matar a todos los que había y yo no lo veo es un diablo del óxido legendario es pura paranoia aquí no hay nada pura paranoia quería beber agua vale vale no pierdas el tiempo chave mierda vámonos bueno me saco un rifle de palanca ni tan mal lo que pasa es que bueno no tenemos para para munición la munición solo la venden en Far Harbor bueno voy a aprovechar ahora después de este follón de este movidote que se ha montado aquí voy a pegarme una carrera voy a volverme a poner el agua bien porque a raíz de los estimulantes que me he tenido que chutar me queda con toda la sed del mundo esto voy a hacer en la puerta porque me pone nervioso que se escape no se va mal espero que me he quedado bugueado ahora esto ha sido tratado hecho eso ahora vamos a ir a resucitar a Stockton otra vez de hecho mira no puedo hacer desde aquí ahora que me de cuenta porque tengo pillada la idea que mientras no le hayan hecho ningún desmembramiento no me importa resucitarlo porque si le han cortado un brazo o lo que sea al resucitarlo la liga es muy parda porque se se vuelve la textura toloca intenta unificar el brazo y tal bastante complicado ahora solo pido una cosa que al resucitarte por favor vale estás ahí ah mira si el Mirlo joder estamos de otro lado me alegro por ti muy bien recargo guardo y entro aquí está Mirlo hay que salvarle luego iremos a Diamond City uff hasta que nosotros logren desconectarla odio sacar la pajita corta suave que merezca la pena como sabemos que no estoy arriesgando el pellejo por un escobero vacío es el departamento de alcohol drogas tabaco armas y láseres seguro que al menos hay una de esas cosas arruazada como prueba hasta luego jefes no hay nada ahora no hay nada ahora esperate ahora te doy una visita ese foco me puede dar por saco muchísimo eh no hay nada hombre que susto bueno amigos habéis mantenido ocupada la torreta Patatas fritas. Frames, 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 volver. Oh, mierda. Tienes dos. Vale, bien, vamos a ver 308 y recuperamos uno de los estimulantes, aunque tampoco nos hiciesen falta estimulantes. Hay una puerta, Charlie, hay una puerta, las puertas se abren. En tu caso, cortas la cerradura. Si esta se deja, ahora, entras como una persona, una persona que roba. Oh, yeah. Esto es ahora para desactivar la torreta, seguramente. No. 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 Últimamente ya no me complico en hacerlo bien. Voy haciendo random y ya veis que a veces sale y a veces no sale. Control de torretas. Desactivarlas. No voy a poder abrirla. Puedo abrir avanzadas. Eso me recuerda que... Va, paso. Me guardo. Subimos de nivel antes, pero prefiero guardármelo el punto, sinceramente. Ahora mismo no... Porque bueno, la ganzúa sirve para conseguir más cosas y podemos conseguir más munición. Igual el que debería mejorar es el de... Creo que depende de la suerte. También te digo eso. Es el de... No sé el nombre exacto de la perk, pero te hace encontrar más munición del arma que llevas en los baúles, cajas y tal. Entonces, pues bueno, para la pistola de 10 milímetros que come balas, que flipas, por muy buena que sea, pues nos puede venir de lujo. Muy bien. Madre mía. La horquilla me ha durado. Tantas horquillas tengo. Más de 99. Bueno, también es que está cogiendo, pero no he estado abriendo. Hace mucho tiempo. Ya está. Tampoco es nada raro. En serio. Está cerrada con llave el puto baño. La unidad de sangre te la puedes quedar. ¿Qué amigo? ¿Todo bien? Y ahí hay otro. No se te ocurra morir. El puño sea muerto. Te encontraré. ¿Vais a entrar? Espartan, chaval. Nos están masacrando. Última bala. Tienes miedo, eh. Y con razón. Vale. Una, dos, tres. Creo que Mirro está muerto. No hay señal de ellos. Venga, te desafío. No tienes nada que me interese. ee. Y aquí tiene que ver. ¿Qué tiene las llaves? Si no las tiene Esparta. Tampoco es que me preocupen realmente las llaves Nota de Mirlo A ver que dice la nota de Mirlo N Nota de Mirlo Aquí estás Augusta está sitiada Dos cazas ins, un número desconocido de viejos modelos Soy el único superviviente De dinero a por nosotros, conocida nuestra ubicación El destino del paquete es incierto Si no salgo de esta, hacedselo pagar Bye, bye Una musculina también se vende Todas las drogas las voy a intentar pillar siempre que pueda Porque las puedo vender La cinta de Winter, reproducir, será texto Mensaje para Alexander Strelnikov Mi querido señor Strelnikov Sé que para alguien de su profesión La discreción lo es todo Pero sinceramente debo decir Joder Venga ya Un disparo desde la otra punta de la ciudad Y le vuela la cabeza limpiamente a Ron Trevio Señor, es usted un artista Gracias Todos los asesinos de Rusia son tan buenos como usted La verdad es que lo dudo Aún así, su secreto está a salvo conmigo Eddie Winter, corto la transmisión En alguna acertaré, ¿sabes? No tengo ninguna prisa En alguna había los canes De hecho, seguramente será para desbloquear la celda Ahora que me di cuenta Es una pelín tontería A ver He visto Voy a asomar Nos falta una chica Si recordáis ha hablado antes Te encontré Pa 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 Eso es experto Eso ya no puedo ni intentar siquiera Pensaba que esto iba a dar a la torreta Ah, vale Sí Daba por donde entré Muy bien Esperaba que aquí hubiese algo ¿No? Tiene que haber algo Detrás de la torreta Aunque no He dado una torreta Bastante mierda Misiles Munición de calibre 50 526 Una corona de plasma Y nada que me interese De lo demás No creo que pueda abrirla Bien Bien Ahí estamos Ahí estamos La llevo para venderla Munición que me viene del lujo Los misiles Muy bien Muy bien Pues Voy a ir A Sanctuary Ahora A Bueno voy a ir primero a Diamond City A vender Que no se lo voy a meter A Diamond City A vender A comprar munición Voy a ir a Sanctuary A hacer arma Vamos a hacer un poquito mejor El rifle de asalto O esa es mi intención Y Hablaremos con Carrington Para canjear la misión Y decirle que Mirlo Estaba muerto Y La del Jansé Que la tenemos a medias Que tengo que ir a por las A por las barras estabilizadoras Esas que me han pedido Si algún día dejo el ferrocarril Te seguiré y descubriré El modo de compensarte El superviviente de Augusta Mirlo Está muerto No encontré ninguna evidencia Del paradero del Synth Como esperaba Bueno Al menos No has acabado herido A ver si Desdemona Me hace caso La próxima vez Espero que esto Te ayude En tus próximas misiones Y ahora Si no te importas Si intenta marcharse Mátala Si has llegado hasta aquí Debes de ser fuerte Fue fácil La mayoría de ellos Ni siquiera merecían la pena ¿Ves Jake? Aquí hay alguien Que merece mi tiempo No como tú Pero He traído todo lo que me pediste Robar cosas a tu familia No demuestra tu fuerza Chico Aunque esa espléndida espada Que has traído Me anima a darte Otra oportunidad De demostrar tu valía Mata a ese prisionero Y demuestra Que no eres un inútil total Dijiste que atacaríamos Fuera de la Commonwealth Esa gente Ni siquiera es una amenaza Para nosotros Demuéstrame Que puedes matar Es él O tú Ay Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Podemos dejar esto? Por favor Suéltame ¿Qué va a ser Jake? No quería llegar a mi familia No sé si puedo hacerlo Última oportunidad Jake No sé si puedo hacerlo No sé si puedo hacerlo ¡Suscríbete! ¡No es mi primer tiroteo, principiante! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Como! Aquí tienes la ojiva Confío que ningún problema con ojiva Nah, ningún problema Aunque la radiación me ha otorgado superpoderes Visión de rayos X Bonito tanga de leopardo 200 años y tu humor sigue siendo muy mal América liberando a Anchorage Eso sí fue buen chiste Esto es lo que debes hacer Baja al reactor Lleva amortiguador y ojiva contigo Primero, inserta amortiguador Con cuidado Shaoxing Luego, mete ojiva en reactor Mientras tú haces eso Yo monitorizo niveles de energía desde sala de control No metas ojiva primero Si haces eso Si won Muerte para ti y para mí Capitán Zhao No seguro de que mi bonito Janssen resistiría Pero lo hemos conseguido Tú eres capitalista Sé que esperas pago por los servicios Pero yo te ofrecería servicio a cambio de tu servicio Es nuestra costumbre Toma estos transpondedores Cada uno actúa como señal de guiado de misil Que puedo lanzar desde mi Janssen Son pequeños Bombas atómicas tácticas Pero debes apartarte todo lo que puedas Tira transpondedor como una granada para activar Luego espera Pauza ¿Por qué me ibas a dejar usar tus misiles? No deseo llevar armas a mi casa Quiero dejar fuego aquí Y te debo una Zhao paga sus deudas Además Mis misiles podrían Salvar tu pelleja Pronto partiré Deberías ir a tierra Adiós Reconozco que He conocido peores capitalistas que tú Donnie ¿Luchaste con él? No he oído nada Me tragó Usé un cuchillo para arrancarle el corazón Polo ¡Qué guay! Ojalá pudiera haberlo visto Desde aquí no se ve muy bien Pues gracias por matarlo, supongo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!